Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo programa de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Soy Sandra Iníguez y lo interesante es de que quédense con nosotros. Vamos a estar a lo largo de toda la semana y hasta el domingo 6 de diciembre transmitiendo programas que tienen que ver, por supuesto, con la literatura, pero también con la educación. Hoy hablaremos de los Booktubers. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y cómo lo hacen? Y más importante, ¿por qué lo hacen? De eso nos van a platicar nuestros invitados. Antes, queremos invitarlos a ustedes a que participen a través de las redes sociales. En Twitter, arroba UPGDL y también arroba C7Jalisco. Con los hashtags UPGDLFIL y C7FIL. También pueden encontrarnos en Facebook como Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y bien, ahora sí les voy a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a la maestra Ligia García Bejar. Ella es profesora investigadora de la Escuela de Pedagogía y profesora también en la Licenciatura de Comunicación en la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara. Bienvenida, Ligia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y un honor estar aquí. Gracias, Ligia. Y tenemos también a dos invitadas muy especiales, Booktubers Literarias. Ellas completamente exitosas ya en esto. Además, participan juntas en el Encuentro Nacional Booktube México desde la sede FIL Guadalajara. Tenemos por un lado a Clara, Clara Cuevas. Hola, un gusto. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien, gracias. Aquí, feliz otra vez de estar aquí en este espacio. Nosotros también de tenerte aquí. Ella es estudiante de tercer semestre en Comunicación Audiovisual en nuestra universidad. Y ahora también, pues, Booktuber. Tenemos también a quien está organizando precisamente el Encuentro Nacional. Ella es Gaby Gali Pucel y tiene también un blog muy interesante del cual nos va a platicar. Bienvenida, Gali. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten de estar aquí en la Feria Internacional del Libro? ¿Cómo se ha sentido el ambiente? Felices. Es como Disneylandia. Como la Disneylandia de los libros. Sí, sí, es la Disneylandia de los libros, exactamente. No, la verdad, súper felices. O sea, tanto vemos infinidad de libros y ediciones geniales. Tenemos la oportunidad de conocer a los autores. Como encontrarnos con toda la comunidad de Booktubers y lectores. Entonces, es como Disney tal cual. Es como lo mejor. El mejor evento que esperamos durante todo el año. Ahora sí que es el punto de reunión de los Booktubers. Es un evento esperado porque es una vez al año. Entonces, son nueve días que tienes que aprovechar para ver a los autores que quieras. Literalmente hacer tu agenda de qué quieres ver, a quién quieres ver, qué vas a comprar. Y es un evento que, la verdad, para mí es lo mejor que me puede pasar en el año. Ahora sí. Es que tienen, además tienen legiones de fans y toda la cosa. ¿Por qué no le explicamos a las personas que nos están viendo a través de C7 y no saben todavía o no les queda claro qué es un Booktuber, claro? Un Booktuber es un chavo. Así hay chavos de entre los 14 hasta los 28, 27 años que recomiendan libros. Te gusta un libro, prendes tu cámara, hablas del libro, lo recomiendas y ahora sí que la suerte la tiene YouTube. A ver qué pega, ¿no? Pero simplemente es dar tu opinión como un joven. No somos expertos, no somos literatas, no somos jóvenes que nos gusta leer y recomendamos a jóvenes. Eso es todo lo que hace un Booktuber. ¿Y por qué lo hacen, Gali? Realmente por amor al arte. Sí, creo que el objetivo de todos es fomentar la lectura. O sea, creo que todos queremos que México lea y que México sea un país de lectores. Y ese es nuestro objetivo, o sea, compartir los libros, que más gente se vaya acercando a la literatura, que más gente vaya leyendo. Y creo que es lo principal por lo que lo hacemos. Simplemente queremos que más gente, que convencer a más gente de que vaya leyendo. Básicamente por eso lo hacemos. Claro, y a través de la diversión, ¿no? Que lea, que se divierta, que se entretenga. Y esto, Ligia, también tiene un impacto importante para nosotros que estamos en la universidad. El ver cómo se ha desarrollado y cómo los jóvenes han ido respondiendo a esto. ¿Tú cómo has visto desde el nacimiento del Booktuber hasta el momento? ¿Cómo ha sido la transición? Fíjate, el fenómeno de Booktubers finalmente es uno de los fenómenos más o tendencias emergentes de la convergencia digital, ¿no? De concebir al usuario de medios de comunicación ya no con un papel pasivo, sino con un papel activo, como productor de contenidos. Desde que Internet empezó, digamos, a tener este auge, digamos, como plataforma convergente, finalmente los medios de comunicación tradicionales perdieron de alguna manera el monopolio de producir contenidos. Exacto. Un momento más, ¿no?, de esto. Y además, fíjate, comparten un fenómeno o una característica muy clara del mundo posmoderno, que es que la cultura, la cultura en todos sentidos, ¿no?, desde la cultura pop hasta, en este caso, ¿no?, la literatura, en todos sus géneros y formas, se transmite con una oralidad, en este caso digital, ¿no?, porque como bien lo decían Clara Noigali, ellas hablan y los Booktubers hablan de lo que les gusta, sin ningún empacho, sin ningún formalismo, es decir, no son legitimados por nadie. Ellos mismos empiezan a legitimar su comunidad de Booktubers y luego, como sucede ahora, que ya tenemos hasta encuentros nacionales de Booktubers y seguramente internacionales, poco a poco los empieza a legitimar la industria editorial, eso es un fenómeno interesantísimo, como los quienes antes éramos las audiencias, ahora pertenecemos también a la industria, exactamente. A la parte productora. Y tienes toda la razón, Ligia, no hay una regulación como tal, no hay una ley federal de radio y televisión, no hay una ley de internet. Entonces, también me interesaría esa parte que nos contaran ustedes como Booktubers, ¿cómo se regulan? ¿o quién las regula a ustedes para hablar? Porque como decía Ligia, ustedes hablan de lo que ustedes quieren, ¿no?, y lo comentan como quieren, pero ¿sí se autorregula? Pues no, digo, realmente es como algo muy libre, creo que es lo que caracteriza a Booktubers, son opiniones totalmente honestas, o sea, si te gustó el libro lo vas a decir honestamente, si no te gustó también lo vas a decir honestamente, o sea, al 100%. No tenemos realmente alguien que nos regule, que nos diga qué decir, qué no decir, es algo que definitivamente caracteriza a la comunidad, o sea, simplemente te sientas a contarle a la gente qué te parece un libro, es como contarle, platicar con tus amigos sobre un libro, hasta ahí. Precisamente por eso hemos hecho mucho hincapié en que no somos expertos, no somos ningún crítico literario, ha habido muchas críticas por parte de personas profesionales que se han especializado en ese tipo de cosas que no les parece lo que hacemos porque no tenemos como una formalidad, no seguimos las reglas, pero lo que siempre nosotros decimos es, ok, es que yo no soy un crítico, no te quiero robar tu trabajo, yo simplemente quiero compartir con el espectador como si fueran mis amigos acerca de lo que leí, y hasta ahí. O sea, no nos metemos más allá. Me imagino que así nació, ¿no?, esa necesidad de compartir con tus amigos y luego ya se va exponenciando. Totalmente. Tú, Clara, ¿cómo ves esta parte? De hecho, igual, yo también comencé hablando de un libro que me gustó tanto que no sabía a quién decirle, entonces yo veía a los booktubers, en ese entonces eran minoría, y dije yo también quiero, pero entonces me uní, y nunca me habían dicho de que, no hables mal de este libro, o sea, de las editoriales o algo así, no. De hecho, la gente es la misma que te dice, oye, pero este libro es el mejor, ¿por qué le dices que está mal? Y digo, bueno, es mi opinión, tú puedes hacer una video de respuesta o también haz un canal, ¿no? De hecho, el año pasado hice un top ten, y también hice un top tres de lo que menos me gustó, entonces hablé mal, no mal, pero di mi opinión de tres libros que son muy leídos por los jóvenes, ¿no? Y me hicieron ahí trizas, literalmente, de que, ¿cómo? Si este libro es el mejor, y yo así, chin, es que siento que lo sobrevaloraron tanto que a mí no me gustó, ¿no? Pero fue mi opinión, ¿no? Es lo que siempre he dicho. Y muchos se pusieron de que, qué bueno que das tu opinión porque eso te hace una booktuber, si te empiezas a regir por la opinión de los demás, pues ya va a ser la opinión de todos, y no la opinión de Clara, de Gali, de un booktuber en específico, entonces sigo yo mis propias reglas, ahora sí. Esta es una de las cosas que yo más valoro a ustedes, que es el animarte, el aventarte a hacerlo, porque también estamos en una generación que algunos exponen mucho y otros no se animan tanto, ustedes, sin embargo, lo hacen. ¿Cómo lidian con los haters, los llamados haters? Horta que mencionabas tú, y es que me hicieron pedazos, ¿y cómo le hacen con eso? Mira, creo que al principio es complicado, porque, pues, no estás acostumbrada a que lleguen y te ofendan, y te digan de cosas, y... Conocerte, además. Yo al principio casi lloraba, así era como, ¿por qué me dicen eso, señor? Pero ya después te vas acostumbrando, y sabes que, pues, así como tú tienes una opinión, va a llegar 20.000 personas con opiniones diferentes. Entonces yo actualmente leo todos los comentarios, o sea, sean buenos o sean malos, cuando me comentan cosas malas, sí, a veces sí les contesto y les digo, bueno, es mi opinión y respeto la tuya, si tú piensas eso, adelante, o sea, yo solo compartí mi punto de vista. Entonces yo creo que es como aprender a lidiar con ellos, y muchas veces no tomártelo a pecho, creo que eso es lo principal, no tomártelo a pecho, porque si te lo tomas muy así personal lo que te dicen, sí te puede afectar. Sí, sí, te haces daño sola. De hecho, este... Yo hablaba con una amiga que me pusieron un comentario muy feo respecto a cómo me veía o cómo hablaba, entonces me sentí muy mal, y dije, es que yo hablo así, así soy, no voy a cambiar para hacer un video nada más. Entonces mi amiga me dijo, es que ¿sabes qué? Son gente que nunca va a dar la cara, es un usuario, no sabes quién es, ni si es mujer, si es hombre, y tú te estás exponiendo y eso pues conlleva todo este paquete, entonces o te animas o te haces para atrás, pero o le sigues a ver qué haces. Y es que también esa es la naturaleza del medio, es decir, los usuarios de internet somos un poco... Y a veces ese envalentonamiento de hablar de lo que nos gusta o de lo que nos disgusta, y en este caso, por ejemplo, como bien les decía, es el rol de los haters en internet o de los trolls, etcétera, etcétera, en cualquier medio, se tiene, digamos, su característica principal en el anonimato, no tengo que tener un nombre para decir lo que digo, pero también, como bien lo dice Clara, es la naturaleza de la plataforma, o sea, finalmente internet es la voz de todos y en todos sentidos. Hace rato que comentabas lo de la regulación, en cuestión de contenidos es bien difícil regular internet, en realidad implica una autocensura y una responsabilidad mucho más fuerte del usuario. Quienes usamos internet para todo, para cualquier red social, sobre todo en el uso de redes sociales o de contenidos que están, digamos, abiertos, sí implica que tomemos conciencia de que una vez que decimos algo o que escribimos algo, posteamos una foto o lo que sea, ya está ahí, ya dejó de ser nuestra. Entonces, eso es una cuestión bien importante, que en este caso los booktubers, pues sí tienen un nombre, ¿no?, y una identidad y un apellido. No todos los usuarios lo tienen. ¿Quiénes son los usuarios, Lija, en todos los estudios que se han hecho? ¿De qué edad, a qué edad estamos hablando de los seguidores? ¿Y de dónde vienen? ¿Cuál es en general el perfil del usuario que sigue a los booktubers? Mira, no me gustaría ponerle un apellido, por ejemplo, de millennials, ¿no?, porque luego a veces etiquetamos mucho eso. No, son personas muy, muy jóvenes, adolescentes incluso. El público puede empezar, digamos, sobre todo por el... La mayoría de los booktubers hacen contenidos de libros juveniles, infantiles. Entonces, son los seguidores de estos libros. Si les podemos poner un rango, a lo mejor podríamos hablar, y a lo mejor Gali y Clara también me pueden corregir, entre los 12 y los quizá 27, quizá algunos hasta los 30 años, ¿no? Yo, por ejemplo, sí me ha llamado la atención el hecho de que no hay muchos booktubers después de los 30 años, digamos, ¿no? Porque a lo mejor tiene que ver con ese rompimiento generacional de los que somos o nacimos un poquito después, ¿no?, de que Internet empezó a tener mucho auge. Porque ciertamente cualquiera de nosotros, ¿no?, que ya pasamos los 30, podríamos hablar de los libros que nos gustan, pero no lo hacemos todavía, no estamos tan acostumbrados a generar contenidos. Entonces, son apasionados, como bien lo dijeron ellas, por la lectura. Eso es una cosa muy importante. Les tiene que apasionar leer, y generalmente son libres, desenfadados, y así también son sus seguidores. Son, de alguna manera, una generación a la que, y eso es una cuestión muy importante, la que ojalá a todos les guste la lectura. Eso es cuando pensábamos, no es que no había quien leía, pues sí hay quien lee, ¿no? Entonces, eso también es algo interesante, porque crecieron, leyeron. Yo pienso que crecieron, quizá con el auge de Harry Potter y de algunas obras emblemáticas como esa. De Crepúsculo. Pero esa es una hipótesis mía, ¿no? A ver, vamos viendo un tema, porque mencionaba esto ahorita, que nos damos cuenta de que sí hay lectores. Pero antes de entrar al programa estábamos comentando, y también quisiera preguntarte a ti, Gali, respecto a la gente que te sigue, si ellos en realidad leen. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausita. Todavía tenemos tiempo. Si ellos son los que realmente leen o nada más ven los videos. ¿Sí leen? Sí, 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 sí. No, me consta totalmente que sí leen, porque generalmente te comentan sobre el libro. O sea, te dicen, ah, ese no lo había leído. Y ves que dos videos después te dicen, oye, ya leí el pasado y estuvo super bueno y tienes razón en esto. O no, a mí no me gustó por esto otro. O sea, a mí me consta que sí. Y muchas de las veces te mandan fotos. Creo que a Clara también le ha pasado. O sea, ya lo compréis, está super genial. Porque te vuelves una amiga más. O sea, te vuelves parte de esa amistad entre ellos. Entonces, si tú les recomendaste el libro, quieren platicarlo contigo. Quieren darte su opinión ellos del libro. Entonces, totalmente, los leen también. De eso se trata el concepto. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más directo desde la FIL en este programa de la Universidad Panamericana, hablando hoy de los Booktubers. Regresamos. Estamos de regreso en el programa de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, aquí en la Feria Internacional del Libro. Hoy estamos hablando de los Booktubers. Les recordamos las redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Arroba UPGDL en Twitter. También arroba C7 Jalisco. Y con los hashtags UPGDLFIL y C7FIL. En Facebook nos pueden encontrar como Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y hablábamos de los usuarios, de que en realidad sí leen, sí leen los chicos que están siguiéndolas a ustedes, Booktubers, en esta red social que es YouTube. Algo que me llama la atención también es que no solamente se queda en YouTube. Hay una nueva red que es también la red BEC en la que ustedes pueden intercambiar gustos. ¿Cómo se liga Gali y cómo funciona también esta red? Pues esta red es una red tal cual para lectores, donde tú puedes compartir tus libreros, podría decirse, de qué estás leyendo, qué vas a leer. Y puedes incluso puntuar los libros, puedes poner que tantos, si te gustó, si no te gustó. Y esto, yo siento que lo que ha funcionado es que la gente puede darse una idea. Ves un libro y dices, ¿será bueno o no estará bueno? Entonces te metes este tipo de redes sociales y ya ves, ay, pues tiene una puntuación muy alta, la mayoría de los lectores le gusta. O no, la mayoría no les gusta. Pero también tienes este punto de referencia en saber quién tiene gustos similares a los tuyos. Entonces a lo mejor el libro tiene puntuado así súper bajo, pero alguien que tú sabes que puedes confiar en su opinión, porque siempre tienen como los mismos gustos, le dio una súper alta. Entonces lo compro. O sea, sí, sin problema. Te ayuda mucho a eso. O como a elegir libros, como que, ay, que quiero leer. Y te metes ese tipo y ya más o menos ves. Y sobre todo esto, cuando hay gente que lee algo similar o que a ti te gusta, es muy fácil encontrar otros títulos. Hablábamos de las generaciones, Ligia, de cómo nosotros no leemos lo que leen los, decías, no hay que poner etiqueta, pero bueno, conocemos también como los milíneas. Sí, los más jóvenes. Y los jóvenes. Y ciertamente nuestros títulos son diferentes. Ustedes, ¿cómo se regulan en cuestión de títulos? ¿Llegan hasta cierta edad o cómo deciden qué títulos van a reseñar? Porque me imagino que eso también tiene que ver con el usuario. Sí, no, pues ahora sí, este, pues yo comencé como cualquier niña, ¿no? Libros ilustrados, es como la etapa, ¿no? Y ya hubo una edad en la que me empiezan a llamar ya más las sagas, que el amor, que la princesa. Y ahorita estoy en un punto en el que digo, ya, o sea, quiero leer algo más. Quiero que algo me sorprenda, que me saque de mi zona de confort. Creo que estoy en esta edad en la que digo, ya me cansé de esta etapa juvenil. Obviamente, pues, vuelvo a retomarlos, no pasa nada, me gustan porque me agrada. O sea, fue con lo que me enamoré de la lectura. Pero no rechazaría otro libro, ¿sabes? De un autor que jamás haya leído, lo podría tomar fácilmente. ¿Qué tanto toman en cuenta las opiniones de quienes los ven? De, si les piden a ustedes un título en especial para reseñar, ¿cómo hacen ustedes, cómo deciden cuál va a ser el siguiente libro? Pues, generalmente sí se toma en cuenta. O sea, sobre todo si como que muchas, muchas personas te lo dicen, pues es como de, ok, voy a leerlo para ver qué onda con ese libro. Pero, o sea, por ejemplo, yo leo lo que se me antoja. O sea, tal cual, es como de, ¿qué quiero leer ahora? Y veo como todos los que tengo y no, pues se me antoja más este. Y tal cual, así decido. O sea, no tengo como un esquema. Luego de todo, no tengo tampoco así de que solamente juveniles. Realmente sé todo. Y creo que estoy igual que Clara. O sea, como que fuimos avanzando y creo que también los lectores les va a pasar lo mismo. O sea, van a ir como que cada vez quieres más. O sea, como que te hartas de que siempre como que le gustan la misma fórmula, la misma fórmula. Y llega un punto en que dices, ya, o sea, ya basta, quiero algo más. Y ya es cuando empiezas a entrar en literatura un poco más pesada. Y aún así los chavos les gusta. O sea, porque les estás juntando de cosas que a lo mejor en la secundaria, en la prepa, no lo entendieron. Y ya cuando tú lo platicas y dices, ay, estuvo padre por esto. Como que acerca a los lectores. Es algo que critican mucho. Que dicen que leemos pura literatura juvenil y demás. Pero no se dan cuenta de eso. Que poco a poco vamos exigiendo más a los mismos autores. Y vamos cambiando y cambiando este tipo de lecturas. Sí, exactamente. Como dijo Gabriel al principio, nos critican mucho. Porque supuestamente nada más hablamos de libros juveniles. Claro que es el público al que nos dirigimos. Porque son los que están en internet. Son los que nos ven. Pero si hubo un punto en el que me había suscribido a un señor. De que es que tú nada más hablas de libros juveniles. Y eso no te va a dejar nada. Y le digo, bueno, yo estoy segura que tú no empezaste a leer con El Quijote. Tú no empezaste a leer con Gabriel García Márquez. Tú comenzaste a leer con algo pequeño. Y poco a poco fuiste evolucionando. Yo estoy en esta etapa de evolución del lector, por así decirlo. No comencé yo con El Quijote. No comencé... Con Mayuela. Exactamente. Como que esa parte no la entienden todavía. Entonces es como que la batalla entre lectores y literatas, por así decir. ¿Cómo acercar esas generaciones, mi gente? Es que primero, antes de hablar de eso, yo diría que los géneros han aumentado muchísimo. Es decir, quizá tenemos ahora más subgéneros de los anteriores. Como que antes a lo mejor dividíamos un poco la literatura en clásica, latinoamericana. Y ahora no. Entonces, yo pienso que eso, en general, no te puedo decir si se podrá acercar o no. Lo que sí creo es que hoy por hoy tenemos opciones de lectura mucho más amplias. Y en ese sentido, un adulto, un joven, pueden estar leyendo lo mismo. Es cierto que sí tenemos, como en la televisión, como en el cine, géneros que son naturalmente juveniles. O ya, digamos, como decía Alicia, de literatura más pesada. Pero llega un momento en el que todos somos consumidores de lo mismo. Entonces, en realidad creo que habrá tipos de lecturas que compartiremos. Y habrá otros que sí serán segmentadas. Porque finalmente así son las audiencias de todo, ¿no? Masivas, mainstream y también segmentadas. Entonces, lo interesante es eso. Fíjate que a mí me hace mucha ilusión ver cómo va, digamos, esta generación de booktubers que nació con los más jóvenes. Es decir, cómo va cambiando o cómo irá cambiando su discurso y el tipo de literatura que estarán, digamos, de la que estarán platicando en sus canales de YouTube, ¿no? Entonces, creo que es un fenómeno que ha nacido, que es muy niño, ¿no? Es muy infantil todavía. E irá encontrando nuevas ventas en los lenguajes y discursos de lo que va compartiendo, ¿no? Una de las partes importantes y fundamentales en este crecimiento es sin duda o son sin duda las editoriales. También, ¿cómo es la relación editorial booktuber desde el punto de vista de análisis, Ligia? Y también me gustaría que nos platicaran ustedes en base en su experiencia. Desde el punto de vista análisis, ¿cómo funciona? Mira, yo creo que como en general todos los medios tradicionales, las editoriales van teniendo como su perspectiva de quiénes son los que legítimamente les ayudan a hacer promoción o mercadotecnia. Y creo que en este sentido hay editoriales que han, digamos, invitado o hecho parte de su comunidad a los booktubers y otras que probablemente los empezaron a ver como un fenómeno así a lo mejor aislado y que de repente empiezan a integrarlos, ¿no? Yo creo que poco a poco los booktubers se han ido legitimando ante las editoriales y hoy por hoy ya son considerados, si no propiamente como críticos literarios, sí como promotores naturales. Entonces, sería muy, muy iluso no hacer uso del alcance que tienen los booktubers, no solamente en términos de mercadotecnia, sino en términos de contribuir a que crezcan los lectores. Si más gente lee, le va a ir bien a todo mundo, ¿no? Particularmente y en este sentido en términos de negocio a las editoriales. Estamos hablando de cultura y educación. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo lo viven como usuarias ustedes? ¿Cómo llegan los libros? Por el correo. Por el correo. Sí, el señor cartero. Ya lo amamos. No, pues la verdad en la mayoría de las editoriales y más recientemente creo que nos ha dado un lugar muy especial ya dentro de sus diferentes áreas de promoción de lectura de marketing y demás. Porque nos tratan ya como si fuéramos parte de, ¿no? Y todo el tiempo la mayoría se preocupa en ver qué títulos te gustan más para que, o sea, no te mande algo que no te va a gustar, que sabe por ende que no tiene caso dártelo porque siquiera lo vas a leer con gusto. Entonces la mayoría te pregunta, oye, ¿cómo que ese te antoja? No, pues este y este. Perfecto. Adelante. O sea, nos apoyan mucho en ese sentido. Claro, con el compromiso por nuestra parte de lo voy a reseñar, lo voy a leer y lo voy a reseñar, o sea, todo el tiempo. Pero creo que sí ha crecido mucho, sí nos han dado un lugar ya, pues la mayoría son creo que dos o tres editoriales las que creo que no hay colaboración con youtubers. No tienen este tipo de promoción a la lectura, pero la mayoría, o sea, creo que ya hasta lo sentimos como nuestros amigos también. Es muy sentido. Sí, ya es una relación como más estrecha, ya va a salir un libro, oye, vimos que vas a ir listo, deberías de darle más promoción. O sea, ya hasta de repente les damos tips de como que este va a estar más padre. Muy bien. Sí. Retroalimentación entre ambas partes, eso es excelente. Y es muy padre porque este trato con las editoriales ha abierto muchas puertas. En mi caso, yo he conocido autores que dije, no manches, jamás pensé que lo iba a conocer y que lo voy a tener en WhatsApp hablando con él y pidiéndome opinión sobre su libro. O sea, cosas que yo dije, el que me induja una lectura me está hablando, me está pidiendo sus opiniones. O sea, es como algo muy increíble y digo que esta parte de las editoriales, siento que es el proceso como del libro ya, ¿no? De la impresión, lo ponen en la librería ahora que un booktuber hable de él. Siento que ya es como que un proceso y también los lectores buscan eso. Si mi booktuber favorito lo está leyendo y está hablando de él, es por algo. Si lo sigo es por algo, entonces vamos a ver qué tal este libro, ¿no? Eso que dice Clara, parte del proceso de producción y consumo. Antes la venta pues era llegar a las librerías y que a lo mejor un crítico literario de un medio específico te reseñara. Pero ahora el proceso de producción implica que quien lee hable de esto y en este caso los booktubers como parte del público. Ahora ellos son a los que hay que llegar si se quiere tener esa promoción y ese alcance. Vamos a hablar de cómo se hace este canal de booktubers después de la pausa. ¿Qué les parece? Mientras tanto los dejo con una pausa comercial y regresamos. Estamos con más en este programa de la Universidad Panamericana aquí en la FIL. Tenemos como invitadas a la maestra Ligia García y tenemos a dos expertas booktubers para hablarnos precisamente de esta cosa nueva que está fascinando a todos los jóvenes y que los está acercando a la literatura que es lo que más nos gusta a nosotros. Y vamos a hablar de eso. Si yo quiero ser booktuber, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Qué necesito? Tienes que leer principalmente, tienes que ser un amante de los libros y tener esas ganas de compartirlo y ya lo demás ya viene sobrando. Como les comentaba en la pausa, yo comencé con mi computadora, literalmente con la cámara web. La prendí y fue como ya. Si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. Y con eso las cosas se fueron dando después. Después cambié con un iPhone, luego con una cámara, luego llegué con una cámara ya de fotografía un poco más profesional. Pero ya ahora sí fue la escala. ¿Cómo editabas? Ahora sigo con el programa más sencillo. Con Movie Maker. Con Movie Maker empecé porque era como que, ching, ¿cómo le hago aquí? No sabía nada, me tardé como un día editando un video de 15 minutos. Que eran como 40 minutos, pero para que quedara en 15 me tardé todo un día completo. Ya después agarré el ritmo, ya empecé con otro tipo de programas, claro. Pero sí, empecé desde... Las ganas las tenía nada, es que los medios eran los que me faltaban, pero todo se fue dando así, poco a poco. ¿En su cuarto? Sí, yo empecé en mi cuarto. Sí. Yo grabo en mi cuarto porque en la sala me da pena que me escuchen. Sí, a mí también. Sí, no, yo así como que grabo en mi cuarto y cierro con seguro y ya, voy a grabar. Pero sí, creo que todos lo hacemos, o sea, todos así como en nuestro librero. La mayoría como que tratamos de hacerlo donde está nuestro librero y ahí grabamos. Yo empecé con mi celular, o sea, tal cual yo agarré el celular y dije, pues va. Y también con Movie Maker, o sea, poco a poquito vas buscando otros editores que te den mayor calidad, que te dejen pues meterle más efectos, pero siempre empiezas con lo básico porque pues no sabes cómo funciona, no tienes idea, entonces tienes que ir buscando las herramientas para ir mejorando cada vez tu calidad. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el video? Es muy variado, es muy variado. Mucho de libro, si vas a hacer un tag, un tag te puede durar de cinco minutos, seis minutos, un tag es un, es como un juego que hacemos los booktubers de relacionar un tema y hablar del libro, ¿no? El tag de la pizza, pizza de pepperoni, un libro muy popular, ya lo relacionas con un libro, es como algo más divertido que hacemos los booktubers, pero si haces una reseña y quieres profundizar la reseña, yo me puedo tardar como ocho minutos, más o menos dura la reseña, ya el tag unos cinco minutos, una entrevista puede durar un poquito más, depende del contenido ahora sí. O sea, que ustedes también entrevistan. Bueno, hay booktubers que sí entrevistan, yo no, pero hay otros que sí, se han ido hasta con autores, directores de películas, con cosas así. ¿Buscan ustedes eso? Sí, yo sí, a mí sí me ha tocado entrevistar a muchísimos autores, tanto internacionales como nacionales, y sí, siempre ha sido como que yo me he acercado a las editoriales y les he comentado, o sea, cuando sé que están en un lugar donde yo voy a poder entrevistar, sí les digo, oye, ayúdame, quiero entrevistar a tal, por ejemplo, beca que estuvo ayer aquí en la FIL, yo la entrevisté antes de que empezara con toda la firma de libros, la estuve entrevistando, y así, allá voy a entrevistar también a otra autora, tengo ya como varias entrevistas planeadas, y he entrevistado como a varios, me gusta porque es como compartir un poquito más con los lectores, y yo generalmente trato en las entrevistas a hacer como juegos con los mismos autores, de, oye, pues aquí vamos a hablar de libros, ¿cuál es tu libro favorito? y tratamos de hacer estos juegos que te dice Clara, yo los he hecho con autores, entonces es como que una dinámica un poco diferente, conoces otra parte del autor, o sea, ya conoces como su parte seria, conoces su libro, pues vas a ver como esa parte divertida que tiene. Más íntimo, ¿no? Más íntimo. En la cuestión del análisis, ¿reconocemos estructuralicia en lo que hacen los booktubers? Formalmente no, es decir, porque finalmente es un video muy natural, ¿no? Muy propio, pero si hay algunos como códigos, o que han ido como, quizá como haciéndose generalizados, por ejemplo, como bien decía Clara, ¿no? y Gali lo de los tags, luego también está la parte de la reseña que entre los booktubers se llama wrap up, ¿no? El hacer el resumen, luego también está, por eso generalmente se hace en los cuartos, en las recámaras, porque esta práctica de los bookshelf tours, es decir, de mostrar un poco lo que tienes por leer, también como anticipar lo que estarás reseñando, es crear finalmente una estructura que logre crear un vínculo con tu audiencia, ¿no? Que logre darte, incluso me parece a mí, una personalidad, ¿no? Claro, claro, una personalidad. Porque cada booktuber, pues es diferente al otro, y aunque hagan cosas en común, porque finalmente están reseñando un libro, están hablando de un libro, sí creo que luego cada booktuber le da como una personalidad, ¿no? Y va identificando aquello que a su audiencia le gusta, y aquello también que tiene que ver con su modo de ser, con lo que le gusta, con lo que no le gusta. Finalmente, también es cierto que hoy por hoy, pues, un video de un booktuber puede llegar a un montón de gente, ¿no? Entonces, hay quien incluso utiliza más de un idioma, quizá, ¿no? Para reseñar. Entonces, creo que eso puede ser como, en términos generales, ciertas características, aunque luego ya cada booktuber hará lo que considere como, pues, como más propio, ¿no? Más genuino. Porque no hay que olvidar que la práctica del booktuber es eso, es genuina, es sencilla, es natural, es, pues, es por gusto, ¿no? Básicamente. ¿Sabes qué me gusta? Que en el caso de las dos, curiosamente, que aquí las tenemos, que todos los elementos se vuelven parte también de lo que sus seguidores ven en ustedes. Me llama la atención porque a las dos, ¿cómo les chulean el cabello? En todos los videos. Yo me metí a ver cada uno de los videos y era, me encanta tu pelo, Gali, me encanta, ¿con qué te lo cuidas? Casi, casi como los comerciales de cómo te lo lavas, ¿no? Y ustedes toman en cuenta también eso y lo van haciendo parte de, para hacer atractivo también la invitación. ¿Sí lo cuidan o no? Pues, yo la verdad. Esos detalles, quiero decir, no el cabello, pero esos detalles, el cabello se ve. La verdad, pues, el internet es para siempre, ¿no? Lo que sube se queda y no sabes a quién le va a llegar. Entonces, pues, mi formalidad no es cómo voy a hablar ni qué voy a decir, sino cómo me quiero ver es la que voy a tener presente siempre. Nunca voy a hacer un video en bikini o en pijama o no sé, dependiendo si hay un tag de pijama, sí lo haría. Pero ya sé que mi... Ah, no, no me quiero disfrazar de algo, o sea, no, es mi forma. Y sí me han tocado mis comentarios de, ay, tu cabello, qué padre y todo, pero es como ya independiente de los libros. Y sí les he respondido, no, no, pues nada más lo lavo un día así, un día no, y le pongo esto y aquello y naranjas y así. ¿Hace todo? ¿Preguntan hasta del maquillaje? Luego tutoriales si quieren, pero sí me ha curiosado tu cabello, Gali. Sí, sí me preguntan que cómo le hice para todos los colores o de, ay, me encanta y cómo le hacen. Lo hacen más personal, ¿no? Sí, 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 digo, es lo que te comentaba, te volvés como una amiga más de los lectores. Entonces, como que lo sientes como tus amigos y ellos te sienten como tus amigos. Entonces, como creas esta comunidad y es como más padre porque va más allá de los libros. Comienzas a conocer a las personas, sabes más de ellos, qué les gusta, qué no les gusta, incluso de repente conoces cosas de su familia o de, no sé, qué les sucede, porque muchos a veces te dicen, ay, perdón, es que no había subido video, porque me pasó eso y otro. O sea, realmente como que sí ponemos a veces barreras, pero hay cosas que compartimos porque ya lo sentimos como parte de nuestra vida, ¿no? El que nos vean, el que estén ahí, que nos comenten, ya lo sentimos parte de. Entonces, sí compartimos todo el tiempo, pues, cosillas como esas. A ver, yo somos como una familia porque ahorita caminando por la feria de repente me encuentro, le digo, claro, ¿cómo es que te saluda con tanta naturaleza, como con mucho cariño? Y tú no sabes, no sabes ni quién es, pero la persona se siente tan cercana de todo lo que compartes en internet. A veces yo hago videos de, como para salir un poco de los libros, como de cosas de qué me gusta, qué no me gusta o algo así. Y la gente ya te siente como más cercana. Y al momento de que te acercan es como, ¡ay, qué padre que estás aquí, me firmas! No sé qué, como lo siento como más familiar. Como ese entorno de Booktube, una familia de lectores, por así decir. Los llaman también rockstars. No, es que a mí me impresiona las definiciones que de repente les encontramos. Los llaman rockstars de la literatura por internet. ¿Cómo se sienten con esos términos? Sí, lo has visto así, lo has sentido. Sí, he visto ese tipo de artículos, pero nosotros no nos sentimos rockstars. Pues en realidad no... Yo en lo personal, pues yo no soy autora, yo no soy... Yo solo soy Booktuber, me gusta... Yo solo doy mi opinión, así nada más. Sí, totalmente. Entonces la gente pues lee tu recomendación y cuando viene la fil, pues te encuentra y te ve, pero si nos ha pasado que a veces está un autor aquí y al autor no lo conocen o no lo ubican... Y se van con el Booktuber. Ándale. Sí, totalmente. O te pasa al revés. Pero fíjate que lo que sí es llamativo es que volvemos a lo mismo. En este fenómeno de internet en el que los consumidores somos productores, se difusa la línea entre quiénes son los talentos. Claro. Porque luego vemos que no solamente Booktubers, pero bloggers, biners, personas que no nacieron en la industria, a veces que ni siquiera son comunicadores. Se vuelven más famosos que quien lo es. Entonces, aunque propiamente no nos sentimos rockstars, a lo mejor el término es un poco superficial, pero en realidad es que ser Booktuber pues también es un talento, ¿no? Sí, claro. A ver, en un momento se convertirá en un trabajo, no se sabe, ¿no? Pero muchas personas que han utilizado internet como medio de difundir sus intereses, sus gustos, lo han convertido en su trabajo de tiempo completo. Entonces, sí son talentos, sí tienen un talento y sí tienen algo que decir en toda, digamos, la mezcla de los medios y las opciones de las distintas plataformas de comunicación. Sí se necesita tener algunas características para hacer los videos para Booktuber. Tampoco no cualquiera puede hacerlo. Bueno, hay que tener ganas, pero también poco a poco hay que crear un discurso, es decir, ¿no? Hay que tener una idea de lo que se quiere decir, de comunicar. Esa sensibilidad, me imagino, de conocer a tu audiencia, de comunicarte con ella, de tener retroalimentación. Incluso, como decía Gali, esa sensibilidad de platicar con la editorial y dar un poco hasta como retroalimentación. ¿Por qué? Porque finalmente van teniendo una visión más amplia y entonces lo hacen con tanta pasión que eso, de entrada eso se necesita para tener un talento, ¿no? Esa pasión de querer aprender, de ser curiosos, de poder, digamos, mejorar su trabajo, ¿no? Y entonces eso creo que va como creando una serie de características que le van dando al Booktuber una, digamos, eficacia en su forma de hacer su trabajo, creo, ¿no? Todo eso se necesita y, bueno, como bien dices, ganas, algunas habilidades y, bueno, también el saber lidiar con tanto con las cosas buenas como con las cosas malas. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de los Booktubers aquí en la FIL a través del programa de Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Volvemos. Estamos de regreso hablando de Booktubers y tenemos a dos de las principales aquí en México. Ellas vienen también como parte del Encuentro Nacional de Booktube con la sede FIL Guadalajara y Gali es una de las, es la organizadora de este encuentro. Gali, cuéntanos quiénes son, cuántos son y cómo es que se reunieron en esta FIL. Híjole, bueno, te refieres a cuántos Booktubers somos en total, ¿verdad? Recibimos un registro de poco más de 600, 700 personas. Al final estamos esperando alrededor de 500 para este encuentro. Es un encuentro que comenzó como una idea de deberíamos reunirnos todos los Booktubers de México ya que hay por todos los estados. Deberíamos reunirnos y hacer algo padre entre nosotros para conocernos más, para, pues, en conjunto poder hacer mejores cosas, ¿no? Y era, en un inicio solo iba a ser una pequeña reunión entre Booktubers, terminó con un encuentro de tres días. Parte de esto es aquí en la FIL Guadalajara, por eso lo tomamos como sede, porque como muchos venían, dijimos, bueno, así se ahorran el de que tengan que hacer un gasto aparte para el encuentro, cosas por el estilo. Entonces se hace, se va a hacer aquí en la FIL, tenemos tres charlas dentro de la FIL, una firma. Tenemos el segundo día pláticas ya especializadas para los Booktubers. Busqué a gente especialista en posicionamiento en internet, en cosas técnicas de los videos, como que cosas que les puedan servir a ellos para mejorar en cuanto al contenido en sus canales. Entonces el segundo día es eso, es como capacitarlos, podríamos decirlo de cierta forma. Hay algunas convivencias con los fans también, están programadas. Y el último día tenemos algo así como los Booktube Awards, que yo quería premiar todo el esfuerzo que han hecho durante el año la mayoría de los chavos. Entonces busqué precisamente hacer como una cena donde pudiera darles algún pequeño incentivo de mira, la reseña con mejor efectos durante todo el año fue la tuya. Entonces hacerles como ese reconocimiento de si estamos viendo tu trabajo y nos está gustando, o sea, a la gente le gusta lo que haces, ¿no? A pesar de que seamos 200 Booktubers en todo México, tú destacaste en esta categoría. Yo siento que es una parte de darles el incentivo para mejorar y cada vez como que nos esforcemos en mejorar este tipo de contenidos que publicamos. ¿Cuántos seguidores tienes que tener para que te consideren un Booktuber? ¿Hay alguna cifra en especial? Pues yo creo que Booktuber te haces desde que quieres dar tu opinión, ya los seguidores llegan. Porque a mí me ha pasado mucho que me preguntan, oye, ¿pero cómo lo hiciste para tener tantos seguidores? Yo les dije, bueno, creo que mi constancia de subir videos y simplemente yo no buscar los seguidores porque yo quería compartir mi opinión. Como que la gente se va dando cuenta que no estás buscando nada más tener seguidores y no solamente buscar dar tu opinión y eso nada más. Siento que el término Booktuber te lo pones desde que ya subes reseñas y creo que no depende de una cantidad de seguidores. No hay competencia en eso. No, de hecho, por ejemplo, en el encuentro sí se tuvo que hacer una división de los que quedaron aceptados como Booktubers y los que no, pero no tomamos en cuenta el número de seguidores. O sea, podías tener 5 seguidores, podías tener 200 millones de seguidores, no se tomó en cuenta el número de seguidores. Lo que se tomó en cuenta fue la constancia y el tiempo que tenías. Se pidió como mínimo 6 meses de estar en Booktube, o sea, de estar subiendo videos, y una constancia mínima de 3 videos al mes. Entonces ya con eso nos reducimos a 150 Booktubers. Tuvimos que hacer esta división porque no contábamos con los recursos. Digo, somos chavos, no tenemos así como que los millones. Dijimos, queremos darles algo a padre, entonces preferimos como hacer esa pequeña división para ellos. Pero sí, el número de seguidores no se tomó en cuenta para nada. Si alguien quiere participar en este encuentro, Gali, ¿cuáles son las redes sociales a las que puede acercarse para comunicarse con ustedes? Claro, estamos en Twitter como Booktube Film, tal cual. Como era una de nuestras principales sedes, decidimos incluirlo ahí. Y estamos en Facebook como Encuentro Nacional de Booktube México, tal cual. Lo pueden encontrar o la página web que es booktubemexico.com y ahí está toda la información. El programa, el reglamento, las actividades que va a haber, todo está ahí. Háblenos también de sus propios canales, porque ya mencionamos cómo se hace, cómo le hacen, pero hay que platicar también de cada uno de los canales. En el caso tuyo, Clara, es Letras Claras. Y cuéntanos en general qué podemos encontrar si te visitamos. Pues mi canal, como ya lo dijo Sandra, es Letras Claras. Yo comencé haciendo reseñas, hago reseñas, hago booktags, y tengo una sección que se llama Palabras Nuevas, que es donde, pues, en cualquier libro, todo libro es fuente de conocimiento. Entonces, siempre me pasa que no entiendo una palabra, la anoto y me gusta compartir esas palabras en el blog, ¿no? Entonces, selecciono de las cinco que más chuscas se me hicieron, más imponentes, y las comparto como forma de, a veces de noticiero, a veces como ahí te van las palabras. Por si un día las encuentras en un libro, ya sabes qué significan. Es como un diccionario en un blog de cinco minutos. Eso es como que lo que vamos a encontrar en mi canal, más que nada. Muy bien, y Gali, en el tuyo, cuéntanos. Bueno, yo, mi canal, realmente hago de todo. O sea, tengo recomendaciones, reseñas, como decía, wrap-up, book calls, de todo, cosas que se me ocurren que tengan que ver con los libros. ¿Cómo se llama? Mi canal es Soñando Mundos en YouTube, y yo tengo aparte un blog. Yo empecé como bloguera, entonces tengo un blog que es divergentemx.com, y ya de ahí es como que también subo los videos, y tengo reseñas en el blog que son un poco más extensas que lo que hago en los videos, porque algo que hemos notado mucho es que si tú te extiendes demasiado en una reseña, baja un poquito, no mucha gente le llama la atención. Entonces, si lo que quieres es como atraer más lectores que puedan interesarse por el libro, generalmente tratamos de hacer los videos cortitos. Entonces, cuando es un libro que a mí me encantó, y siento que necesito una hora para hablar de él, escribo la reseña en el blog para que tenga un poquito más de contenido. ¿Cómo introducir toda esta información y todas estas oportunidades, Ligia, a través de la academia, a través de la escuela? ¿Cómo podemos hacer las universidades para acercar a nuestros jóvenes a esta nueva modalidad de comunicación? Es algo que yo platico mucho en mi clase, sobre todo en la de primer semestre, porque ciertamente, hoy por hoy, puede llegar a tener mayor impulso a alguien que no estudia comunicación que alguien que sí lo hace. Entonces, es muy importante, uno, que los estudiantes de cualquier carrera, pero en particular, y más los que estudian un ámbito cercano a la comunicación, tengan una pasión. Que sepan que ellos son generadores de contenidos. No importa para qué plataforma, no importa para qué propósito, pero son generadores de contenidos. Y que además, no se, digamos, limiten. Que no porque sean, en este caso, a lo mejor o tengan más preferencias por el área de la publicidad, del periodismo, de lo audiovisual o del periodismo más delimitado, ¿no?, deportivo. No sepan que son ante nada comunicadores, que tienen que ser multimediáticos, que tienen que saber utilizar cualquier herramienta técnica, porque el mundo de la industria de la comunicación hoy por hoy necesita personas que se sepan comunicar muy bien, que sepan transmitir un contenido y que también sepan, tengan nociones técnicas especializadas. Creo que es muy importante que desde la academia podamos formar perfiles mucho más, digamos, convergentes, no etiquetarlos con que van a hacer una cosa u otra, porque pueden hacer muchas cosas, pero sí tienen que tener intereses muy, muy claros. Eso es muy cierto. Y además, que en el caso de los booktubers ya lo tienen, cualquier comunicador debe ser un conocedor muy fuerte, debe tener nociones culturales, debe ser un muy buen lector, definitivamente hablando, no solamente por gusto, también casi, casi no, por obligación. La cuestión es que quien lee por gusto nunca está obligado a leer, ¿no? Siempre lee, siempre lee, por eso, porque le gusta. Y va a ser más fácil. Exactamente. Entonces, creo que poco a poco nos estamos dando cuenta en las escuelas de comunicación de la responsabilidad de lo que implica un comunicador en este mundo tan multimediático y también de no distinguir entre, tanto entre la especialización de carrera, sino entre la especialización de intereses. Eso es muy, muy importante, me parece a mí. Para cerrar el programa, quisiera que nuestras booktubers se dirigieran al público y les dijeran qué tienen que hacer o qué le dirían a una persona que tiene ganas pero no se anima. ¿Qué le dirían para que lo hicieran? Pues, ahora sí que si te gusta leer y te gusta compartir y te gustaría unirte a esta comunidad, quítate los prejuicios. Simplemente toma tu cámara, toma tu celular, tu computadora. Yo así comencé. Entonces, no hay como que reglas específicas para ser un booktuber. Todo se va dando. Si tú decís tu pasión y quieres tener libros y leer y tener amigos booktubers, adelante, no te limites a los nervios. No lo pienses, simplemente hazlo. Es lo que yo les diría, principalmente. Gracias, Clara. Gali, ¿tú qué les dirías? Totalmente, o sea, no lo pienses. Si realmente lo quieres hacer, si quieres compartir, agarra cualquier cámara que tengas a la mano y hazlo. O sea, simplemente hazlo. Nadie te va a decir que está feo, que está horrible, que no le gustó, que no lo hagas. No, simplemente hazlo. Y puede que te siga gustando y ya vas a tener como constancia en este sentido. Pero si lo quieres hacer, hazlo. Nadie te va a criticar por hacerlo. Muy bien, ¿nos recuerdan las redes sociales? Cada una para que las sigan. Es tu blog. ¿También el blog? ¿El nombre del blog? Bueno, mi blog es divergentemx.com. A mí me encuentran en Twitter como sophiegadget. Y creo que casi todas mis redes personales están como sophiegadget. Y mi canal de YouTube está como soñando mundos por si quieren irme a ver ahí parada frente a la cámara. Muy bien, gracias. Mi canal de YouTube es Letras Claras y en mis redes sociales me encuentras como arrobalaclaracodastres en todas. Bueno, pues muchas gracias, chicas, por haber estado con nosotros. Gracias, Clara. Gracias, Ligia. Gracias, Yali. Bueno, pues nosotros vamos a tener que despedirnos, pero los esperamos mañana. Tenemos un tema también muy importante que es escribir, publicar y no morir en el intento. Con eso los esperamos mañana a las 4 de la tarde. Yo soy Sandra Íñiguez. Gracias a C7 por todas las facilidades otorgadas para la realización de este programa y a nombre de la Universidad Panamericana los esperamos y les agradecemos. Hasta pronto.